La planta de tratamiento de aguas residuales del rastro municipal de Zapotlán el Grande. El rastro se dedica al sacrificio de cerdos y bovinos, se matan actualmente un promedio de 130 cerdos y de 40 bovinos. El rastro se hizo con la intención de certificarlo como tipo de inspección federal, que son rastros donde se tiene una inspección subsanitaria muy estricta y un manejo de los productos cárnicos totalmente higiénico para que el resultado sea inocuo, que no haga daño y esto es cuidar la salud pública. El sistema que tenemos nosotros es de 5 biobolsas de 20.000 litros cada una. Creo que es el sistema más grande construido en el estado de Jalisco. Es 100% eficiente. Yo, siendo conservador, manejé que podíamos ahorrar un 50% en el consumo de gas LP y ahorita estamos viendo que el ahorro es mayor. La eficiencia fue mejor de lo que esperábamos. En esta planta manejamos un sistema de lodos activados y como otras plantas tenemos 4 trenes de tratamiento. Esta es una planta con una carga orgánica grandísima, 1.100 litros de lodo diario. Prácticamente por esta manguera es por donde sacamos los lodos y los conducimos hacia las tinas que descargan en las biobolsas. El proceso degrada el material orgánico que no nos está pudiendo degradar la planta de tratamiento con un sistema anaerobio. Entonces esto nos ayuda a eliminar la carga bacteriana de bacterias aerobias y el producto que nos resulta, hablando de inocuidad, es un producto que no contamina. Por lo contrario es un mejorador de suelos, que es el viol. Esto nos permite una mejor calidad del agua tratada y un mayor porcentaje de aprovechamiento en el reciclaje de la mesa. A la planta de tratamiento le llega todavía un poco de sangre. Es un proceso donde en todo momento hay sangrado. La planta de tratamiento no trata ese residuo, pero los biodigestores sí lo tratan. Lo que nosotros estamos aprovechando al máximo son esos gases de efecto invernadero que nos están ahorrando el uso de combustibles fósiles, como es el gas electrónico. Y estamos teniendo el flujo de gas necesario para trabajar durante una hora los boilers, que es el tiempo estimado en el que nos llena la paila descaldado con agua caliente para el depilado de los cerdos. Esta es la línea principal que viene desde las bolsas. Entra la turbina. La función de la turbina es para comprimir un poco y eficientar más la flama del gas. Luego ya sale de la turbina y ya lo mete aquí a esta manguera que es la que alimenta los boilers. Aquí tenemos 60 libras de presión de agua. Entra y por allá arriba sale. Conservándolas, manejándolas cuidadosamente, yo creo que tenemos 50 años de beneficios con este sistema. La inversión que se tuvo en este caso para la instalación es de arriba un poquito más de 100 mil pesos por parte del municipio. Y bueno, con el consumo de gas en aproximadamente nueve meses ya los recuperamos. Además de que si ponemos a un peso el litro de viol serían 515 mil pesos por año, porque es aproximadamente lo que se va a estar obteniendo, 515 mil litros de viol. Y la tendencia es a que todos los rastros empiecen a revisar con esa minuciosidad. Entonces, es otro beneficio que obtenemos de un sistema como este.